En la saga Juego de Tronos existe una pócima llamada Fuego Valirio o Fuego Salvaje en Latinoamérica. Se trata de un líquido inflamable que cuando arde genera un fuego verde que lo devora todo a su paso. Fuego verde. Molaría verlo, ¿eh? Pero Juego de Tronos es una saga de fantasía. Seguro que eso es un invento del autor, algo imposible, ¿verdad? Bueno. No, si sabes química. Lo que estás viendo es real, no son efectos especiales. Lo único que he hecho para teñir el fuego de verde es quemar alcohol con un poquito de ácido bórico, que es un compuesto químico que, como su nombre indica, tiene átomos de boro. El boro es un elemento que emite luz verde cuando le prendes fuego, pero el boro no es el único elemento al que le ocurre esto. Todos los elementos de la tabla periódica pueden colorear el fuego. Fijaos qué pasa si repito el experimento añadiendo cloruro de litio. El litio también emite luz al prenderle fuego. Y como veis, esta luz es totalmente distinta a la del boro. La cuestión es, ¿por qué? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar 100 años al pasado. En 1911, Ernest Rutherford había demostrado que el átomo tiene dos partes. Primero, un núcleo que está repleto de protones con carga positiva. Y después, una corteza llena de electrones con carga negativa que orbitan en torno al núcleo, como si fuese un sistema solar, pero en chiquitito. Sin embargo, el modelo de Rutherford tenía un par de fallos. En primer lugar, las leyes físicas conocidas hasta entonces decían que era imposible que el átomo tuviera esta forma. Simplemente la física decía que este átomo sería inestable. Y luego estaba el segundo problema, que era esto. Rutherford no podía explicar por qué los átomos emiten luz cuando se les expone a la llama o a otras fuentes de energía, lo que se conoce como espectros de emisión atómica. La solución vino en 1913, de manos de Niels Bohr, alumno del propio Rutherford. Bohr cogió el modelo de su maestro y lo modificó, añadiendo algunas ideas de la mecánica cuántica, una de las grandes revoluciones de la física que comenzaba a tomar forma en esos años. La idea de Bohr era la siguiente. El átomo es como un sistema solar, sí, con sus electrones girando en torno al núcleo. Pero los electrones siguen ciertas reglas. Por ejemplo, solo pueden recorrer ciertos caminos, llamados orbitales. Un electrón puede estar en el orbital 1 o en el 2, pero no puede estar en el medio, está prohibido. No lo decía él, lo decían las reglas de la mecánica cuántica. De esta forma, cada orbital tiene una energía propia y una geometría propia. Y los electrones podían saltar de un orbital a otro ganando o perdiendo energía. Por ejemplo, imaginad un átomo que tiene un solo electrón. Dicho electrón puede estar en un gran número de orbitales, pero entre todas las opciones que tiene, prefiere estar en el orbital más cercano al núcleo, el que menos energía tiene. Sin embargo, nosotros podemos hacer que el electrón se mueva a otros orbitales. ¿Y cómo podemos hacer esto? Dándole energía. Si arrojamos este átomo al fuego, daremos energía a sus electrones, obligándolos a subir de orbital. Sin embargo, esta situación no durará mucho, ya que el electrón quiere volver al orbital donde estaba al principio. Pero para ello necesita librarse de toda la energía extra que le hemos dado. ¿Cómo se libera de esta energía? De la única forma que sabe, emitiendo luz. Y por eso, precisamente, podemos teñir el fuego añadiendo distintos elementos. Estos colores son generados cuando los electrones saltan de un orbital a otro. Los electrones suben de nivel energético a causa del calor, pero se relajan emitiendo luz. Y como todos los elementos tienen distintos niveles de energía, cada uno emite unos rayos de luz característicos. Es decir, emite unos colores característicos. Este fenómeno es muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones, como por ejemplo, en la exploración espacial. Sabiendo qué colores específicos emiten los distintos elementos químicos, los astrónomos son capaces de saber la composición química de una estrella tan solo observando la luz que emite. No, si por algo cuando comparas la química con otras ciencias es que no hay color. ¡Suscríbete al canal!